La tora ahí quizás está un poco equivocada porque realmente no es una amistad de amiga porque usted era parte de la postura del PLD, la cual yo siempre atacaba. No, usted está equivocada ahí. Yo soy política y hay que meterse a la política para usted poder opinar. Porque este gobierno vino a zararle la vida a muchísima gente y pensó que me iba a zarar la mía. Se equivocaron. El estilo de la tora yo no lo comparto. Yo entiendo que... No, lo mío es refutarlo. Esta noche, en el primer aniversario de Directo al Show, recibimos a Yadira Marte. En este primer aniversario recibimos a esta querida dama, la cual tiene unos puntos muy claros desde los pies del Monumento a los Héroes. Yadira Marte está con nosotros en Directo al Show. Muy buenas noches, Yadira. Mira, ¿se conocían ustedes? Claro. ¿Verdad? ¿De dónde? Tú sabes que como tenemos tantos temas en común, nos vimos una vez en Santo Domingo y de ahí hicimos una gran amistad. Sí, bueno, Yadira. Y yo soy admiradora de ella para que ella lo sepa. No se han dado candela. No, tú... Porque tú peleas con todo el mundo, doctora. No, Yadira no. Buenas noches, bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Discúlpanos la demora, pero tú sabes cómo es cuando se hace una producción como esta. Adelante. Yo creo que la tora ahí quizás está un poco equivocada, porque realmente no es una amistad de amiga, porque usted era parte de la postura del PLD, la cual yo siempre atacaba. No, usted está equivocada ahí. Nunca he sido de ningún partido. Bueno. Usted está equivocada ahí. Pero cuando tú le haces campaña a un partido y eres un presidente... Bueno, mi amor, yo lo que no soy una doble moral, yo tengo mis sentimientos como lo tiene todo el mundo. Yo soy una mujer que soy, hablo las cosas claras, porque no vivo solapando las cosas. No soy independiente, porque siempre quiero poner el que va a dirigir el gobierno. Bien. Yadira. No estoy de acuerdo con esa postura, porque creo que todos los recursos que nosotros como ciudadanos aportamos cuando son entregados a los medios, cualquiera que sea, pues es dinero del pueblo, que realmente no debe ser manejado de esa manera. Entonces creo que nos vimos una vez en el Palacio, que nosotros fuimos a llevar unos letreros diciéndoles traidores a muchas personas, y obviamente usted estaba ahí y yo la saludé. Claro que sí. Ah, pues... Hay temas en común. Pero vuelvo y te repito, no soy una persona de que, no, que yo, que sí, ok, todo el mundo y cogiendo su cuarto, como todos los independientes de ahora que están nombrados en el gobierno. Que le vendieron una vaina a uno y después están cobrando sus 200 mil. ¿Y cuáles serán esos? Los independientes patriotas. Bueno, yo trabajo con los míos. ¿Diferente? Nunca he estado en ningún partido. Ah, diferente. Tómicamente nunca he recibido fondos de nadie. Wilson lo sabe, ha ido a mi empresa. No, yo te felicito. Tengo mis declaraciones juradas al día. Y nosotros también. Tengo mis declaraciones juradas al día. Yo pago impuestos por cuatro empresas que no le debo al Estado un peso. Pero esto no se trata de un debate entre ustedes, quién paga, quién no, quién es de un partido. No, porque yo soy política, yo soy política. Y hay que meterse a la política para usted poder opinar. Hay que meterse para que usted vea cómo a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, aparece una gente que tú le resuelvas de una receta. Hay que meterse desde afuera, no se puede hacer muchas cosas. Yo te aconsejo, Yadira, porque eres muy buena en lo que haces, lo que te gusta, lo hacen con tus recursos personales, que te meta esto para que tú sepas lo que pasa a un político. Bueno, creo que estás equivocada porque para tu conocimiento, yo tengo tres recursos de inconstitucionalidad. Estoy revocando la privatización del agua que colocó el PLD una semana antes de salir del gobierno. Acabo de notificar para la prohibición de la vacuna obligatoria y tengo una instancia sometida en contra del canciller por su falta de criterio y diplomacia. Permiso, déjame terminar. El artículo número 75 de la Constitución, a mí como ciudadana, me da el pleno derecho y la plena potestad de defender mi nación y para hacer eso, ninguno de nosotros necesitamos tener un cargo político porque los políticos que están haciendo la política no están haciendo política. Bueno, pero tú sigues errada. Por eso yo te invito a que sea política. Porque yo soy política, yo he sido candidata a la alcaldía del municipio de Pedro Brán, he sido administradora de la Asociación Dominicana de Regidores, dejando un superávit, dejando un superávit en las cuentas de Asodores. Lo puedes investigar, porque por eso es que hay que meterse aquí adentro, no hablar desde afuera. No, porque tú estás confundiendo algo que es, tú estás incoando un documento. Yo no, yo soy política, yo estoy en acciones, viendo a la gente en la calle, en su casa, lo que pasa. Es muy bueno tú desde tu empresa, míralo desde un cuarto frío. No, pero ella sale a la calle, ella sale a la calle a luchar, lo hemos visto. Hacer política, le estoy hablando de política. Ella está hablando desde afuera. Entonces, vete desde adentro. ¿Quiere decir que ella ataca solamente a un gobierno, el PLD? Ella entiende que yo soy una PLD. ¿Usted considera que ella es política y pedernida de uso de los partidos? Mira, yo soy una activista social que está en contra del sistema político. La política es bonita, pero no bajo los esquemas que estamos manejando la política ahora. Entonces, cuando algo está sistemáticamente parasitado, todo el que se une a eso es parte del problema y no de la solución, porque lo que no sirve es el sistema. Entonces, no importa que la gente tenga esa intención de hacer algo o mejorar un estamento en particular o un ministerio en particular. Si la cabeza está podrida, todo el cuerpo anda mal. Yadira, pero ¿no crees tú que lo que deberíamos es mejorar el sistema político dominicano? Porque si lo enfrentamos, podría ser peor. Me pregunta para Yadira, ¿cómo ella piensa cambiar el sistema desde afuera si tú no puedes hacer política pública, si tú no puedes ser diputada, si tú no puedes ser senadora, si tú no puedes ser presidenta de la república, si tú no puedes ser alcaldesa? Es muy bueno hablar desde afuera. Yo quiero verte a ti administrando las cosas públicas. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si tú no eres capaz de administrar una empresa privada y hacerla que sea rentable, jamás puedes tú administrar una cosa pública y hacerla rentable. Tengo cuatro y son rentables. Mira, vamos a hacer una cosa para poner... Y te busco ahora mismo que toda su vaina pagada. ¿Cuál es la tasa de impuesto general que se paga en el mercado local? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué yo agarré y pagué todos mis impuestos? ¿La tasa de impuesto general que se paga? ¿Tú sabes por qué yo pagué todos mis impuestos? Porque este gobierno vino a zararle la vida a muchísima gente y pensó que me iba a zarar la mía. Se equivocaron. ¿Qué es a zarar una vida? A buscarte los impuestos, a quererte cobrar más. A mí me lo hicieron en la DGI. Pero no a usted, a todos los dominicanos. A muchísima gente, a todos, cobrándole dinero de más. Cobrándole dinero de más. ¿Y qué yo hice? Yo me preparé porque a mí no me va a engañar este gobierno para buscar cuartos. Muy bien. Para finalizar la pregunta, Yadira, porque te escuché decir que tú combates el sistema político dominicano. Entonces yo creo que lo que quizás, aunque esté mal, deberíamos es mejorarlo. Porque el arrasar con todo, enfrentar el sistema político y el sistema de partido, a la larga podría traernos un problema peor, como en Venezuela, por ejemplo. O sea, ¿no entiendes tú que si dinamitamos los cimientos de la democracia en República Dominicana con su falencia, que la tenemos, podría ser peor la cura que la enfermedad? Es que el problema es el sistema. Y cuando algo no sirve, tú tienes que arrancarlo. ¿Pero y qué vamos a hacer si debarantamos el sistema? Tú tienes que hacer reingeniería política. Porque ¿cómo puede ser posible? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el año 2010, se cambió la constitución aquí. En el 2009, se hizo el acuerdo de corbatas azules. Sí. Leónel, Miguel Vargas. Miguel Vargas, exactamente. Y Danilo, me parece que era. Entonces, ellos cambiaron. Miguel Vargas y Leónel Fernández. Leónel y Miguel. Exacto. Ellos cambiaron la estructura de la constitución. Se crearon 112 artículos en la constitución que no existían. Y esos 112 artículos, muchos de ellos entran en contradicción con los mismos artículos, por ejemplo, con el artículo 6, que dice que toda ley, todo decreto que vaya en contra de la constitución debe quedar nura, de pleno derecho. Entonces, esos artículos que se crearon y se adicionaron era un enfoque a crear lo que nosotros tenemos ahora, toda esta pandemia y todas estas cosas que han hecho. Porque ¿cómo es posible que 10 años después el artículo 266 de la constitución le da todo el poder jurídico a los gobiernos para que hagan lo que ellos hicieron con nosotros, incluyendo este asunto del estado de emergencia? Entonces, el hecho de tú ser ciudadano y conocer la constitución te da a ti la capacidad de defender lo que no están haciendo los políticos aquí. Entonces, yo me hago una pregunta. Si tú eres político, tú eres, por ejemplo, senador, ¿cómo tú promueves una ley para privatizar el agua de los cielos y el agua subterránea para que nadie tenga acceso a ella y vendérsela a una multinacional? Entonces, ¿de qué política tú me estás hablando cuando la constitución, que es la Carta Magna, es el documento creado para defender al pueblo dominicano? Entonces, me dice a mí que la política no sirve. Si yo como ciudadana tengo que coger de mi dinero para defender eso, una reingeniería sistematizada. Pero entonces es otro sistema político. Es que hay que cambiar el sistema. Ah, no es el sistema, es que es un sistema otro cualquiera. Es el sistema político de aquí. Mira, Yadira, muchachos, vamos a poner esto en contexto. Yo quiero hacer pasar aquí a otro joven comunicador con una voz que se escucha en todo el país, pero para que definamos un tema específico, sistemático o antisistema, para debatir entre jóvenes y sobre todo con la caracterización de cada uno de nosotros. Es por eso que hacemos pasar en este momento al periodista y comunicador que aparece en sus pantallas en este momento. Decente, veraz, directo y diferente. Con nosotros, Jaime Rincón. Jaime, buenas noches, bienvenido a Santiago y a este directo al show. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, me siento como está. ¿Es verdad? Así es. Y más con mi hermana la tora. No, no, por tora, ¿por qué que a ti te mueve? Que mi hermana, que mi hermana, porque tú no vayas a acabar. Ay, que está frío, hermano, ¿y quién quiere caer en la boca de esta mujer? Bien, mira, vamos a hacer este debate interesante. Yadira, ¿cuál es el tema social, político, para nosotros poder debatir? Y desde esta plataforma, que no la hemos tomado con un típico, ni un urbano de esos, sino para los que debería interesarle de verdad a la juventud por el futuro. Adelante. El aspecto financiero y económico del país. Ahora mismo nosotros estamos con un déficit fiscal del 70% del ingreso. Prácticamente de cada 100 pesos que se recauda en fondos de impuestos aquí, se paga eso en intereses. Lo voy a platanar para que la gente tenga una idea. Vamos a poner que usted es un operario de Zona Franca. Y usted cobra 2 mil pesos semanales. Pero, ¿qué sucede? Que toda la semana usted coge un ZAN de 5 mil. Pero usted va a pagar, usted le están dando esos 5 mil para que usted pague interés. Entonces, la próxima semana usted vuelve y coge 5 mil pesos más. Y en la próxima semana 5 mil pesos más, pero usted gana 2 mil. Recuérdese que usted gana 2 mil. ¿A dónde va a terminar eso? O sea, recordemos, señores, que cuando los países toman un nivel de préstamo, luego ese país pierde su soberanía y pierde todo. Y hacia donde nosotros vamos, con los que estaban y los que están, que no están haciendo absolutamente nada, que solamente se volvieron demagogia sistematizada, nosotros estamos endeudando de una manera irresponsable a las generaciones futuras, porque esta generación no está haciendo absolutamente nada, porque lo que nosotros tenemos como país, lo tenemos porque personas de otras generaciones lo hicieron por nosotros. Pero a esta generación no le importa nada. Y aquí hay muchísima gente enriqueciéndose a unos niveles, que este país va rumbo a un comunismo, porque el PLD era un partido, o es un partido de socialistas, pero el PRM se une a un grupo de comunistas, y donde esto va a terminar es fatal, porque aquí lo que se está haciendo es una redistribución de la riqueza, y la brecha de la desigualdad social en los últimos 100 años, no se ha movido ni una gota, sino que sea el rico más rico y el pobre más pobre. Entonces, ¿cuál es el destino de este país? Aquí lo único que tenemos para venderle al mundo es mano de obra barata, eso es lo que nosotros vendemos, aquí no hay políticas para los inversionistas definidos, por ejemplo, aquí el sector hotelero tiene una exención de 15 años. Turismo ha estado incluido. 15 años. Playa, que somos la gente más chévere. 15 años de exención tiene el sistema hotelero. A mí me gustaría, bueno, darle la bienvenida y saludar a Jaime Rincón, antes en el entroito, conversé con Jaime y me honra que esté aquí. O sea, se pusieron de acuerdo ustedes. No, porque tú siempre pones tú como el sasoncito, recuérdate que poner el picante en una cocina donde hay chef, Wilson, no siempre es necesario. Aquí estamos entre chef. Entonces, cuidado porque no es que entre bomberos no nos podemos pisar la cola. Tenemos todo un criterio unificado. Primero, si me preguntaras a mí, creo que hoy martes y durante toda esta semana y la semana siguiente no podemos discutir ningún tema que no sea la seguridad ciudadana. Aquí tenemos que entender que el tema policial ya rebosó la copa. No tenemos tiempo para abrir la agenda. Cuando un ciudadano pierde la oportunidad de sentirse seguro, cuando usted lo único que le da sentido a la vida es la vida misma. Si usted no tiene la oportunidad de salir y transitar y celebrar el cumpleaños de su padre y dirigirse hacia su casa como la arquitecta Leslie con 35 años y teniendo al lado a su hija de 16, si usted no tiene la oportunidad de que el Estado le garantice la vida, no tiene sentido discutir de economía porque cuando usted pierde la vida no hay oportunidad de educarse, de alimentarse, de hablar, de bienestar, de ningún tipo de aspecto. Ahora, si se quiere, Wilson, como Yadir ha planteado un tema económico y yo como buen demócrata me acojo a esa propuesta. Me gustaría plantear brevemente cuál es mi posición y lo voy a hacer desde una postura crítica propositiva como le caracteriza al demócrata para luego poder ampliar el tema económico y que pasemos. Con poca cosa la tora está de acuerdo. Al final la tora no tiene que estar de acuerdo con nada que no sea con ella. Es que esa es la democracia. El que no esté de acuerdo con la tora que fije sus argumentos. El estilo de la tora yo no lo comparto. Yo entiendo que la tora tiene su discurso. Entonces hay que respetarla. Y esa es la democracia. Usted no tiene que darle like a un contenido si no le gusta. Es más, el contenido que a mí no me gusta, yo no lo veo. La tora tiene su público. Yadira tiene su público. Ah, porque tú no veo el contenido mío. No, no. Y yo veo lo tuyo. Tora, lo que estoy diciendo es que no estoy de acuerdo con la forma en la que tú te comunicas. Pero me siento tu amigo. Y al final, fuera del escenario. No hay diversidad para eso. Pero eso es. Para que usted elija. Pero mi amor, tú, Wilson. Lo que a ti te ha dado beneficio a mí, ¿no? Mira, Wilson es experto. Oye, me tora. ¿Por qué me ha dado beneficio a ese estilo? Bueno, pero qué bueno. No, el beneficio no. El beneficio de ella es ver la salubridad del dominicano. Al final, esto no se trata de enfrentar los estilos. Esto se trata de propuestas. Creo que en el tema económico estamos ante un gobierno que sin importar. Doña, ya usted sabe. A la doña. Dale. Ella ya sabe. Dime, tora. ¿Somos amigos o no? Pues yo soy tu amigo. Vamos a dejar eso para el final. ¿Tú quieres play, tora? Porque yo soy tu amigo. No, vamos a play, tora. Vamos a dejar eso para el final. Yo sigo a tu programa. Para escuchar a Jaime Ringo. Y soy su seguidora. Y qué bueno. Y yo sigo tu contenido. Una crítica que tengo tuya. Pero ¿y qué debate? Pero vamos ahorita a lo personal. Mira. Con Yadira. No es personal. No es personal. Con Yadira. Lo siguiente. Este es un gobierno que en términos económicos, si le tocara gobernar a cualquier presidente en medio de la peor pandemia que ha vivido la historia de la humanidad, aquí no se puede evaluar si el presidente Luis Sabinader y sus funcionarios en términos de los préstamos, hay que ser responsable. Desde mi punto de vista, lo está haciendo bien o mal. Los encierros, la cuarentena ha bloqueado. Ha creado un blackout económico global. No hay un Estado en el planeta. Pero yo estoy de acuerdo con Yadira. Que mantenga, que mantenga Tora. Es un tema que Yadira tiene. Permíteme finalizar, Tora, para no canibalizar el análisis. Para no qué. Para no canibalizarnos. Para no pisarnos. Yadira, quitar lo tuyo, Yadira. Entonces, no podemos, en medio de la pandemia, cuestionar y criticar al presidente y a los legisladores porque han tomado prestado. Porque es peor tener la República Dominicana quebrada porque no producimos nada sin pandemia. Y con la pandemia, el turismo ha estado cerrado, que es uno de los tres pilares. Estados Unidos tiene alojado a la comunidad de dominicanos en el extranjero. Oye, si yo fuera Luis, te llamar a ti como relacionador público mío. No, no, porque ahora viene la crítica. Luis, lo primero que te hicieron un contrato de cinco millones. Ahora viene la crítica. Entonces, si usted tiene turismo, tenemos turismo cerrado. Tenemos las remesas con todos los dominicanos cerrados en Estados Unidos. Nosotros hemos recibido más remesas. Tenemos la zona franca quebradas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que usted ha tomado prestado para activar el sector energético durante este año de gobierno y tenemos más apagones. El problema no son los préstamos. El problema es que todo lo que hemos tomado prestado para invertirlo en electricidad no ha sido bien manejado. Cuando tú buscas los préstamos para educación, tú tienes un problema gravísimo. Currículo educativo quebrada. Los profesores quemándose en los exámenes. Las infraestructuras de las aulas y los liceos, peor que antes. Cuando examina los préstamos de la seguridad ciudadana, ¿qué ha pasado con la modernización? Los préstamos no son malos. Cuando usted toma el dinero prestado y lo invierte de manera incorrecta y lo gerencia de manera incorrecta. Como el ministro de Educación que tiene una tipa ahí adentro. Mira, aquí no funciona nada bien en este gobierno. No funciona educación, ni electricidad, ni seguridad. No funciona bien en la materia económica. Este es un gobierno que lo único que tiene bueno es un presidente con buena voluntad. ¿Y por qué Jaime Rincón no se pronuncia que estuvo en un debate invitado por el presidente? ¿Eso fue pago o fue al azar? Muy bien, tenemos a Jaime Rincón que lo hemos invitado y no lo hemos dejado hablar. Presidente, más de ser chelita de Jaime. Bienvenido, Jaime. Este país está lleno de jóvenes brillantes. Y Jaime Rincón estuvo en un debate de ahí a ahí con el presidente de la República. Coméntanos. Yo pensé que te me han mandado las vacas. Mira, ¿qué pasa en la República Dominicana hoy? Y el tema de Yadira, sumamente importante, de la economía en República Dominicana. Lo primero es, señores, que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Seara Hatton, no se comporta como un ministro, como un hombre de Estado, sino que se comporta como un activista globalista con los temas de la izquierda radical en República Dominicana y se pasa el día entero haciendo activismo de Estado y no cumpliendo con su rol de ser ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, presidente Abinader, amigos del gobierno, si ustedes no se rodean de personas calificadas, que respeten la ley, de personas que trabajen día y noche para sacar este país de la situación en la que nos dejó la pandemia del COVID-19 y la que nos dejó la calcoma del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, aquí nosotros nos vamos a joder. Y yo le voy a mencionar unos puntos fundamentales. Que a mí me gustaría que los economistas bocinas de este gobierno, porque no solo son los comunicadores bocinas, no, hay abogados a sueldo que te escriben artículos. Pasaba en el PLD, había unos cómicos que te decían que la relación era buena y te hacían 10 artículos, pero era por su cuarto, no era de gratis. ¡Saludia, Julio Curi! ¡Julio Curi! Entonces, déjame decirle unos puntos. Número uno en este país, el desempleo. Correcto. El desempleo acabando. No, pero el ministro de Industria dijo que ya lo... Fue a mí que me lo dijo, que se volvía... Sí, fue a mí que me lo dijo en una entrevista. El desempleo acabando. Número dos, los combustibles altísimos. Número tres, la comida, los productos de primera necesidad, caros y algunos como el pollo y el arroz, escaseando. No, pero dice Antonio Marte que eso es porque los haitianos se comen la comida. No, los haitianos, no, los haitianos. Los haitianos se comen la comida. Es una vergüenza tener un senador como Antonio Marte. Es una vergüenza para este país. Yo creo que no se dio... Él quiso explicar algo, pero él mismo no se dio a entender. Pero te he mencionado, número uno, el desempleo. Número dos, los combustibles. Número tres, los productos de primera necesidad, como los alimentos que algunos de ellos, como el pollo y el arroz, escaseando. ¿Verdad? A esto súmale el endeudamiento extremo que tiene este gobierno. 14 mil millones de dólares en el primer año de gobierno del presidente. Pero fue porque el PLD no dejó nada, Jaime. No, 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 no. El PLD no dejó un cheque. Se lo robaron todo. Si el PLD hubiese dejado este país quebrado, nadie le presta. Jaime, pero hablar de ese endeudamiento sin la pandemia es un criterio analítico incompleto. No, no, no. Pero el problema no es los préstamos. Es que cómo tú mantienes a flote el país. Es que no han hecho nada. Pero ¿qué han hecho? Los 19 mil millones que se han empleado en la vacuna. Entonces, ¿tú crees que eso estaba bien? No, pero es que al final, Tora, óyeme, ¿qué hacemos? No vacunamos. Va a ser rica la vicepresidenta de la República. No, no, porque mira, mira algo, mira. Mi teoría con eso es muy simple, muy simple. ¿Sabía este gobierno en campaña reciente, con toda pandemia, que esto iba a estar quebrado? Claro. Que aquí no había un peso. Oye, oye, los líderes. Que tú eras en la jungla sin ninguno. Y prometieron otras vainas que al final no fue. Entonces, ¿tú sabías lo que venía? Oye, los líderes no heredan problemas. Los líderes de los países entienden los problemas, conocen los problemas y tienen soluciones a los problemas. Entonces, ese maldito cuento de República Dominicana, de un grupo de ineptos, empezando por Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, que no ha hecho nada, que fue que le dejaron problemas. No, 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 espérense. El COVID todo el mundo sabía. Y de verdad, a Luis Abinader, presidente de la República, se le dio una luna de miel extendida. Ahora, el que no reconozca eso en República Dominicana, que se retire o es un fanático perremeísta como tan hoy, que el mundo entero está diciendo que el presidente de República Dominicana escondió dinero en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Entonces, ahí viene el punto número cinco de todos los que yo mencioné, que es la reforma fiscal. Entonces, yo le pregunté en ese tema, porque otra cosa, yo no soy Juan T. H., un lambonazo, espérate, 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 espérate. Yo no soy Juan T. H., un lambonazo que le da, que el presidente le da entrevistas y él lo que va es de lisonjero. No, 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 no. Ah, pero si es de su propio gobierno. Yo le digo, no, es que una cosa es... La entrevista que del presidente es a quien se la picha suave. No, porque yo no se la picha suave. A ti no te la va a dar ni a nosotros. A mí me la dio. No vuelves más. A mí me la dio. Pero no vuelves más. Y yo le pregunté. No. No me importa. Ahora, yo fui respetuoso y me manejé a la altura de las circunstancias. Ahora, yo no voy a dejar de preguntarle los temas coyunturales del país, porque yo no soy relajo. Yo no soy relajo. Yo llegué aquí en un atajón, aunque no era mía, que fue entre tú, pero yo también tengo la mía. Y tampoco es mía. ¡Era Mayella! Entonces, yo no tengo problemas, señores, con decir lo que tengo que decirle al presidente. Yo le pregunté. Presidente, ¿cómo usted está hablando de creación? No, no, no. Presidente, ¿cómo usted está hablando de generación de empleos cuando usted me está hablando de una reforma fiscal? Y esas dos cosas son divorciadas, porque esos empleos, cuando tú cargas al que está produciendo riqueza. Señores, eso comunita que tiene el presidente rodeado con botellones de 200 mil. Bueno. Que se pasaron la vida entera criticando al PLD con razón, con razón. Claro que sí. Pero ahora estamos bien. Se resolvieron los problemas. Ya no hay marcha, ya no hay día de Twitter. Óyeme, altas gracias a la sal. Marino Zapalde. ¡Uchilora! 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 Si hoy, un día como hoy... ¡Uyeme, cuidado! Si hoy, si un día como hoy, fuera el PLD, donde mataron una muchacha, como dijo el demócrata, ¡Coño! Uno no tiene ni derecho a la vida. Una muchacha disfrutando con su papá, celebrando la vida, sale de ahí con una hija de 15, 16 años, un tiro en la cabeza sin mediar nada. Pero tiene que ser la relacionadora pública de la policía de decirle al país, oigan, qué locura que en el informe el cabo que la mata tenía la p... manipulada y no lo sabía, que le tocó el cristal y que se le sacó el disparo cuando le hizo un disparo al neumático, le hizo un disparo al cristal trasero y luego la mansalva. Este es un gobierno donde, que quede claro, ¿ustedes saben cuál es mi criterio? ¿Cuál? Que en el gobierno del PRN habrá más corrupción en los cuatro años de Luis Abinader que en los 20 del Partido de la Liberación Comunicada. ¡Ese es mi criterio! Porque yo siento que Yadira, primera vez, está como de acuerdo con Jaime Rincón. No, porque Yadir y yo peleamos en pareja. Vamos a ver. ¿Por qué pelearon y qué? En pareja, Yadir y yo llevamos la lucha de la dignificación moral de la República Dominicana frente a nuestro enemigo, la República de Haití. Adelante, Yadira. Bueno, con relación al tema financiero, o sea, yo que vengo de la nada, creando una empresa, esto que está pasando es muestra de una muerte, ¿cómo se dice? De una crónica anunciada, muerte de una crónica anunciada. Y en el contexto económico, hablando sobre la situación de la joven, todo eso va de la mano, porque el dinero que se desfilfarra en gastos corrientes excesivos como los que tiene el PRN, que en medio de la pandemia nadie se ha rebajado el sueldo, nadie se ha quitado el barrilito, nadie ha estado en austeridad, unos hallantes montándose en un avión en clase económica y después un desfilfarro de 5 millones en una exposición en Nueva York. Entonces, nos le desmontamos a la vaca para encaramárnosle a los toros. Con relación a la muerte de la joven, haciendo referencia a la parte económica, el dinero tiene que ver con todo, porque si el grupo se los roba, un grupo se los roba, esos policías mediocres que tenemos aquí, analfabestias, porque son un grupo de analfabestias, deberían tener una capacitación psicológica como lo hacen los países desarrollados, porque para entregarle un arma a una persona en un país desarrollado que es militar, obligatoriamente tiene que cursar 4 años de psicología, porque si no el arma no se la dan, porque no tiene la capacidad de manejar situaciones con aspectos emocionales. Y esos militares tienen que pasar por un proceso. Entonces, la ridiculez de este país es crear una cantidad de leyes infuncionales, porque aquí todo lo quieren resolver a un decretazo limpio. Todo aquí se resuelve con un decreto, todo aquí se resuelve con una ley, pero si no hay disciplina, si no hay operatividad, nada puede funcionar, porque con leyes sin operatividad no funciona absolutamente nada. Entonces, todo este hallante de este 24% histórico de incremento que le hicieron a la población para burlarse de ellos, lo que hicieron fue que hicieron un incremento del gasto que tenían las empresas del mercado local, porque ciertos sectores como el sector turístico, el sector zona franca, no fueron afectados con ese incremento, porque tienen unas clases de exenciones y por eso los capitales que esas grandes multinacionales vienen a invertir aquí, no se reinvierten en el país, se los llevan, porque tienen leyes especiales. El sector turismo tiene una ley especial, el sector de zona franca se maneja con la ley 890, el sector de la fronteriza, por donde está la empresa esta de refresco, en Santiago Rodríguez, Exacto, cada una tiene leyes de exenciones, los bananeros también y los vegetaleros manejan leyes de exenciones. Entonces, a nivel financiero es infuncional hablar de crear esta reforma y crear estas cosas cuando tú no tienes una política interna que permita que la inversión extranjera tenga la obligación de dejar un porcentaje de ese capital para invertirlo aquí y que la política... Y con qué moral, Yadira. Si el presidente está siendo cuestionado el día de hoy por llevar su fortuna a paraíso fiscal y no invertirla ni pagar impuestos en República Dominicana de Cerrito. ¿Tú sabes cuál es la tasa impositiva definitiva de una empresa en mercado local? ¿Tú sabes cuánto paga en total de impuestos? No. No. Ese es el 27% son los dividendos. En total, la carga es del 78%, porque tú tienes que pagar el ITEBIS, tienes que pagar .15, tienes que pagar anticipo, tienes que pagar, tú tienes que pagar incluso impuestos de los activos que tú tienes como inventario. Por eso muchas empresas han osado de importar y dejar la mercancía en... ¿Aduanas? No, no, en estas cosas que son consolidadores, como almacenes fiscales, para ir desaduanizando poco a poco, o muchos se han pasado para Zona Franca, como es el caso del señor Corripio, que tiene un asunto para luego ir desaduanizando, porque el cargo fiscal es muy grande. Entonces, mira qué chulo es. ¿Cómo puede cambiar este país a nivel económico, financiero, social, cultural y moral si no hay capacidad para administrar? Cuando no se tiene capacidad para administrar y no se tiene voluntad y lo que se va a ejercer un cargo para ver cuánto hay para mí, que usted no ha pagado un solo peso de eso ni que eso es suyo. O sea, una nación no puede avanzar de esa manera. Un inversionista viene aquí, pone una empresa en una de esas exenciones que te estoy hablando, con 15 años de exenciones, pero no buscan 2.000 pittices de aquello, ¿verdad? Lo traemos para acá. ¿2.000 qué? Pittice. No, pittino. 2.000 nacionales haitianos. No, está equivocado el término. Nacionales no son porque no están nacionalizados. El gentilicio es haitiano y la palabra pittí viene de inglés. Le pittí. Que significa pequeño. Ok, pues sigue entonces. ¿qué resulta? Que esos fondos que viene ese hotel a ponerlo aquí le dan 15 años de exención. Pero esa mano de obra para construir ese hotel es del vecino país. Ellos lo traen, pero no lo traen bajo ningún tipo de contrato. No están en la TCS, ni están cotizando, ni tampoco tienen responsabilidad fiscal aquí. Nadie tiene la responsabilidad fiscal. Más sin embargo, el gasto corriente que le dejan a República Dominicana y el gasto social es inmenso. Y lo pagamos todos. Lo pagamos nosotros. Entonces, mira qué chulo. Durante 15 años, cualquier inversionista que ponga un hotel aquí no paga un solo peso de impuesto. Pero si tú tienes una empresa en el mercado local, la carga impositiva tuya genera alrededor del 78%. Vamos a decir que de cada 100 pesos que tú te ganes, 78 son para el Estado, incluyendo tu declaración jurada con tu 27% de impuesto. Este inversionista se lleva todo el dinero para su país. No deja la carga impositiva porque los 2.000 pitizas que trajeron para construir el complejo turístico, ellos se van a relacionar y van a durar dos años aquí. Durante esos dos años, ellos van a preñar seis pitizas. Entonces, ya van a parir gratis en los hospitales de nosotros. O dominicanistas, porque se la buscan a veces. No, pero tú estás... Oye, oye, cómo viene esa cadena de gasto. Sí, sí, sí. Eso se convierte en un gasto sin precedente para nosotros. 7.500 millones de pesos al año. Bueno, 8.000 tengo yo reducido. Ganas, gasta, perdón, República Dominicana solo en parturientas haitianas y gastos médicos de ellas. Mira, yo quería reforzar... Oye, 7.500 millones. Y no me he metido en la respuesta tuya con relación a la parte económica. Pero sabemos que no se te va a olvidar. Porque... Quiero reforzar la parte de seguridad. Porque a nivel económico... Para el conocimiento de la señora Yadira, yo tengo una empresa que vende armas de fuego. Y una de las quejas principales... Tora, pero tú estás ligada. ¿Tú crees que esto es fácil? Estas ligadas. Por eso es que tú no atacas... Con Alcaeda, que tú estás muchacho. Por eso es que tú no atacas... Con Alcaeda. Por eso es que tú no atacas... Con Alcaeda. Con Alcaeda. Abuela, comunicadora, explica y vendiendo armas. Eso no hace esquina. Con Alcaeda. ¿Qué pasa? Para reforzar la parte de seguridad que decía Yadira. Me vadió. Que decía Yadira. No dice nada. El 45, Kalashnikov, M16, no sé cuáles son esas... 7, no sé cómo alejo. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ha olvidado el tema de la disciplina. Ha olvidado el tema del armamentismo. Ha olvidado de calificar a esos policías para salir a la calle con un arma de fuego. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo eso, todo eso que era antes normal, todo eso se ha acabado. La policía está cerrada totalmente. Por eso tú ves una serie de policías barrigones y eso, porque todo eso se acabó. No, pero tú lo ves en la calle. Ya no es barrigues, ya no es lombrices. Porque esos policías no lo están capacitando, señores. Entonces, lo que estamos mandando, un grupo de locos viejos a bregar con personas y por eso ese raso o cabo de la policía mata a esa muchacha la vez que anda con su hija y no le importó porque no se está empleando la disciplina, no se está haciendo nada, señores. Estamos tirando gente. ¿Qué pasa? Que lo están tirando también con alma de que no tiene ningún tipo de calidad porque ¿qué hizo Chubasca en estos días? Ay. Chubasca agarró y le dijo a la gente que había que entregar sus armas de fuego. Ah, pero a los delincuentes no se las quitó. ¿Qué hicieron? Cogieron armas de la Policía Nacional para que Chubasca hiciera eso y armas de buena calidad que podía dársela la policía. Chubasca seguridad y cada vez que aparece algo te meten la enema de que nos vamos a... ¿Cómo que eso? Nos vamos... Eso es lo que dice el presidente de la República. Pero que no tienen plan y Guiliani que vino aquí a dar clases. Pero que Guiliani no lo hemos visto más. ¿Qué pasa? Dice el presidente de la República dijo en una de sus participaciones en eso que ellos no podían resolver el tema. Y yo, pero entonces, ¿qué nos dejan a nosotros? Porque nos desarman. No están preparando a los policías que vamos a hacer nosotros. Entonces, esto es una vaina de salas de quien pueda. Yo no sé a ustedes, señores. Yo no sé a ustedes. Pero cualquier cosa le vendemos. Oye, ¿cómo que le vendemos? ¿Qué es lo que está vendiendo ahora, Tora? Mira lo que dice la Tora respecto al plan de seguridad. En los gobiernos pasados cuando habían picos altos de inseguridad, muchos robos, criminalidad, asaltos, etcétera, mandaban la guardia para la calle. No sé si lo recuerdan. Pero eso, económicamente, es insostenible porque tú no vas a tener un ejército tirado en la calle todo el tiempo dándole comida, teniendo que pagar diácticos, todo eso. Mira qué pasa. Se hizo un plan con las cuatro fuerzas, señores. Las Fuerzas Armadas que estaban conjuntamente trabajando con Ney y trabajaba con el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sen y las cuatro fuerzas lo que hacía era que para poder ayudar a la policía con la criminalidad, cada fuerza, fuerza quiere decir fuerza aérea, le tocaba tres meses. Ejército le tocaba tres veces con la Policía Nacional y le tocaba así. Por eso se controlaba un poquito porque la gente entiende que cuando tú ve un uniforme, un rameado, hay respeto. Hay respeto. ¿Qué pasa? Esta policía está cerrada, señores. Está cerrada la jefa de la policía. Está cerrada la policía. Totalmente de acuerdo. Está cerrada. Está cerrada la policía. No hay policía. Parece como si le hubiesen puesto candado hace tiempo. Señora, yo tengo una... Oye, estuve en una reunión con el jefe de la policía. Ah, pues no está cerrada porque entrate. No. El jefe de la policía escúseme jefe. Usted me dijo a mí, tenía un relacionador público que no se recibía no vaya a ser indiscreto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú llamabas al relacionador público de la policía antes de la joven que pusieron ahora. tú lo llamabas en pleno programa, en vivo, como estamos ahora. No. ¿No te recibía? Él no te cogía la llamada. Pero su función esa es relacionarse con los medios. Oye, oye, después, cuando tú le entraba en el medio, yo era, oye, como yo decía, yo lo, estábamos llamando, señores, al vocero de la policía por la situación que ha pasado de un secuestro, de un atraco, lo que sea que esté pasando, lo llamaba en vivo, lo llamaba la producción como cinco veces. Después yo agarraba en un audio y acababa con él y se lo mandaba. Y una vez estaba temblando. La explicación del jefe era que este tipo estudió en Yale, que este tipo estudió en Yale. ¿Y qué es eso ahora? Una vaina, hay una universidad que mencionan por ahí. Se dice así. Y que este tipo es un truco surpra y que él tenía un complejo de que no podía conversar con los medios. Y para él hacer un video, o él se cerraba solo en una habitación, entonces el jefe de la policía deja ahí, era él y el jefe de la policía era el consejo. Entonces yo le dije, jefe, pues entonces dígame qué vamos a hacer. Y yo soy la que recomiendo a esa muchacha porque la había que hablaba por lo menos tú crees que en el gobierno desde el principio hay un tema de comunicación, hay una falla en el gobierno. Sí, fuerte, grave. Pero hay otra cosa peor. Una falla interna. Pero hay otra cosa peor. Este es el gobierno de los desmentidos. Te desmienten los tapones. Estoy equivocado. No. Te lo desmienten los tapones de que no, aquí no hay tapones. Te desmienten los apagones. Que no, que aquí no hay apagones. El propio presidente de la república. Te desmienten la construcción del río Masacre. Dicen que no. Y cuando uno va al río encuentra... Desbaratado. Desbaratado y construyendo. Te desmienten que el presidente tiene empresas offshore mientras el mundo entero todas las grandes cadenas del mundo de comunicación lo están publicando. Pero aquí no, aquí está desmentido. Aquí el vocero lo que dice es, perdón, aquí el vocero lo que dice es que el presidente es transparente y que los medios están reconociendo la transparencia. Cuidado, que se me diga el sentido porque transparente a veces no se ve pero a lo mejor es una estrategia como utilizaron los republicanos en Estados Unidos y el gobierno de Trump. Niégalo todo. Hay un grupito que se está matando entre Macarrulla y mi amigo Paliza porque Paliza está pagando la campaña de Macarrulla. Claro, tú dimos dos materias, Paliza y yo, claro. Y eso está esa amiga de él. Claro, pero yo hablo con él. Eso era Ando, donde él era un güey. Debo de reconocer, debo de reconocer, Paliza es un hombre muy decente, es una persona asequible. Tú lo ves bañerito, pero después no. Todo el que quiere comunicarse con él, no sé de la política ahora, de los medios de comunicación, se comunica, da respuesta, siempre lo he visto así y un tipo muy afán. Pero dicen que la campaña que la campaña de Macarrulla la está pagando él y por eso es que le están sacando los papeles, papeles, todo lo nada, bailan papeles. Paliza. Paliza. No están inventando cosas. Vamos a escuchar al Demócrata porque me interesa después escuchar. El Demócrata sabe de ese tema. Con el tema de las cuentas offshore. Me gustaría un poquito que el Demócrata me hable de la maldita justicia independiente para yo matarte el gallo en la funda. Yo estoy esperando la justicia independiente en guerra, la ex alcaldesa, hay una auditoría de la Cámara de Cámara de Cáceres. Solo cambiaron en el 2010. De 40 millones. Y hay un senador. La constitución, eso, Leonel blindó la constitución para ejercer un totalitarismo. O sea, eso se cambió ahí, se modificó todo eso. En el año 2010 cuando hicieron el acuerdo de las corbatas azules. Cuando yo vi que tú defendías la justicia independiente y hay un senador que le mandó a decir el presidente que no es Maldonado cuando Hipólito Mejía dijo que es justicia independiente ¿tú sabes el mensaje? ¿y por qué Jenny Berenice no busca el senador? que ella sabe cuál es que no busca que es justicia independiente dígale ahí demócrata yo quiero saber yo quiero saber me mando una caja de Mavi ¿qué es? en el este de lo del este ya déjalo hasta ahí no, no, ella está correcta oye, antes de que entre el demócrata con su defensa a la justicia independiente esta pregunta no es para ustedes, que ustedes están tendenciados es para la producción que está ahí hace seis meses pusieron uno nuevo en la cámara de cuenta ¿sí o no? sí ustedes han visto una auditoría de ese nuevo seis meses bebiendo vino comiendo queso no, no, no cobrando un mazo porque se está trabajando minuciosamente en silencio para dar en la diana eso es mentira como una auditoría tú vas a durar seis meses para hacerla cuatro meses para hacerla págale a KPMG que en un mes y medio te da la auditoría vamos a cerrar la cámara de cuenta esto es muy importante en la parte final ya de este debate que según veo da tres días que dan Jenny Berenice tú sabes que tú y yo metimos presos a Erickson y tú te igualas con una mujer como esa bueno mi amor si yo no le llevo si yo no le llevo la prueba ella no puede meter a Erickson al cinto de Pedro Brand claro mi amor él lo sabe a mí que me importa y tú no te metes que me importa a mí que me entre para que él vea no, no, no vea Katora y tú eres así en la vida íntima yo confío yo confío yo confío que como Jenny Berenice se puso los pantalones con Erickson de los Santos Sol y mi amigo el cinqueño el cinqueño oye los amigos de esta mujer perdón yo quiero primero escuchar el demócrata y después ella dirá ya terminar déjame terminar yo espero yo espero que Jenny Berenice que yo sé que es una cojonúa que no va para atrás que me busque el senador pero que senador que me busque el senador pero que senador pero ese senador tiene problemas aquí en República Dominicana que el meromero de los mero como un caso que está sonando pero una pregunta con una operación ese senador tiene problemas aquí porque tú mencionas a Jenny Berenice o su problema en Estados Unidos aquí y allá bueno mira una cosa demócrata y Yadira por favor esto para ustedes primero y después quiero escucharlo a ustedes ¿cómo es eso? explíquenme esto que yo lo cogí hasta a Chercha y a muñequitos ¿cómo es posible que después que aquí se haya debatido el tema con el código procesal penal que solo ayuda a la delincuencia en este país me salten a mí después de tantos años y tanto tiempo y tantos salones caros con sacrificios dominicanos que pagamos en el Senado salga un grupo de guanajos porque no cabe otra palabra que van para el este a un resort de jueves a domingo hay que pensar tranquila hay que pensar mucho esto no es elegante pero yo dije que esto van para allá a cuerear y a hueler para el este bueno ahí estaba Faride ahí estaba Faride ahí yo vi una foto de Faride el senador Antonio Cabera de Santo Domingo la provincia de Santo Domingo a mí me gustaría y uno tiene que hacer un gran esfuerzo como comunicador atendiendo al criterio del periodismo responsable lo que ha cambiado es el medio no el mensaje la comunicación análoga siempre comprometida con los intereses defendiendo lo indefendible justificando lo injustificable y la comunicación digital que ahora conecta con toda esta audiencia en una plataforma como Directo al Show reiterar el agradecimiento Wilson porque nos convocas a todos a celebrar de la mejor manera incluso Directo al Show en este primer año pudiera tener 10 orquestas los típicos los bachateros los merengueros estamos celebrando con contenido hay que felicitarte porque entiende el mensaje estamos celebrando convocando a Yadir a la Tora se está poniendo serio al staff a Jaime a un servidor la gente que escucha el pueblo y al final el mensaje es que las redes sociales han democratizado a través de plataformas como todas las nuestras todo el criterio de decir las cosas con responsabilidad es gravísimo no un código procesal penal un código penal que históricamente ha rehuido de debatir el tema de las tres causales y de la un código penal donde señores nosotros acabamos de tener el caso de la joven de la provincia de la hermana Mirabal rociada con un engaño de un ramo de flores ustedes sabían que en el código penal dominicano no hay un artículo que condenen el ácido del dinero como ha tenido hay que auxiliarse jurídicamente de dos acápites que es la tortura para poder condenar a 30 años al autor intelectual expareja de Yokaire Amarante y de los dos salvajes que 3.500 pesos le pagó el ex marido de Yokaire para que óyame llámenme para que cuando le tiren el ácido a Yokaire en la frente yo beberme una cerveza y que para condenarlo a 30 años usted en 170 años de república no tenga legisladores capaces de penalizar el ácido de oro como instrumento de ataque a hombres y mujeres que tú no logres poner en ese código penal ningún tipo de condena ejemplarizante para el tema de los secuestros para el tema de las desapariciones al final ¿qué es lo que pasa? que esos legisladores se van a un hotel para ellos tratar con nuestro dinero de ponerse de acuerdo pero oigan lo que hacen que es lo más grave si grave es irse a un hotel todo incluido a gastarse el dinero del pueblo lo más grave es que para poder debatir el tema del aborto llaman a la iglesia católica y le preguntan a la iglesia a mi iglesia a su iglesia que ustedes entienden que nosotros tenemos que hacer con el tema del aborto que usted que es el equivalente llame un sitio y que le diga usted está de acuerdo con que le pongamos cadena perpetua porque aquí es república dominicana hay que condenarlo con perpetua la constitución hay que modificarla para poner 50 años aquí hay crímenes y delitos que hay que penarlos con la pena de muerte cuando un individuo te toma una menor de edad y te la viola oigan es peligroso demócrata porque no hay lo peligroso lo peligroso es que tú tengas lo peligroso es que tú tengas aquí a diputados y a senadores que viven a las niñas y que son los responsables de aprobarte el código penal con el tema de la es una locura por su cuarto por su picapollo por su locura por que los partidos los posturan yo te voy a explicar por qué la gente vota por eso explíquese Yadira para finalizar mira que sucede la gente se siente que durante cuatro años de periodo nunca recibe nada y que cuando viene la campaña es en el único momento donde ellos entienden le quito algo al político por eso los 500 pesos el picapollo lo relajé le cogí el dinero o voté por otra gente o sea es la única manera en la que el pueblo se siente de que gana algo es en la política porque todo el tiempo el ciudadano de a pie la gente normal se siente que el político lo engaña que el político lo estafa entonces estos políticos por lo menos a mí no me representan porque para mí son un grupo de parásitos neófitos pichurriosos como yo le digo eso es lo que son ellos unos neófitos pichurriosos parásitos sociales un grupo de vagos un grupo de gente sin moral sin criterio sin formación tú te piensas que el currículum para un político aspirar en este país aquí no debería haber un orden para una persona aspirar a un puesto de senador tú me dices a mí que de los senadores que nosotros tenemos los 200 los 200 perdón los 32 y los 198 diputados y en total entre regidores los regidores son como 4.700 tú le preguntas a ellos cuáles de ellos se saben la constitución y ninguno se la sabe entonces la pregunta que yo me hago y me excusan la palabra ¿para qué tú quieres ir a la política si tú no te sabes ni siquiera el primer artículo de la constitución anormal porque son anormales son anormales entonces un grupo de otro tipo de gente que también está buscando la inmunidad parlamentaria porque aquí hay ciertos políticos que cuando entran a senadores y a diputados tienen un chaleco antivista para no ser juzgados ni extraditados entonces se llama inmunidad parlamentaria inmunidad parlamentaria pero yo lo dije interesante de eso inmunidad parlamentaria yo pregunté Yadira el otro día cuando los narco diputados y las narco esposas diputadas y las narco queridas diputadas que quien era que se iba a atrever a pararse en el congreso de esos diputados y decir no aquí no todos somos iguales tienen que quitarle la inmunidad parlamentaria para que lo que se podían parar ahí era usted y yo y la gente no nos eligió así mismo así es ahora y yo te voy a decir algo los pueblos tienen los gobernantes que se merecen no hay máxima más grande que esa lo que Yadira dice de que el pueblo se siente que le quitó los 500 pesos la fundita la planchecina el romito al final es un negocio motrenco donde siempre pierde el pueblo porque tú tú le quitas 500 pero él se gana 500 mil diario así es Yadira vamos a finalizar con esa parte que tenías pendiente ahí por favor sí bueno para finalizar quería hablar un poco de lo que son las empresas offshore que mucha gente no tiene conocimiento sobre esa parte explíquela a la gente porque nosotros estamos empapados todos una empresa offshore es una empresa que está vamos a decir en un mundo virtual se pudiera decir pero no es una empresa ilegal esa empresa va a pagar por ejemplo en Panamá una empresa offshore al final de año sin importar los capitales que mueva no es que no paga impuesto paga un tipo de impuesto que se lo pone el país una empresa puede mover mil millones de dólares y paga 560 dólares de impuesto y esa persona puede agarrar y tener una lo que se llama esto una oficina virtual que la paga anual la gente tiene una confusión las empresas como Google Amazon bancos aquí en el país Popular Bank Dominicano Popular Bank de Panamá VHD de Panamá y ciertos bancos que tienen empresas offshore en Panamá son son empresas offshore los bancos mundiales todos los bancos grandes que nosotros conocemos todos esos bancos están en paraísos fiscales ¿cuál es el problema de este asunto? este asunto se complica cuando los políticos comienzan a tener acceso a ese sistema entonces si Luis Abinader antes de ser presidente tenía esas empresas creadas bajo el criterio y él tiene como demostrar que él tiene sus empresas legales pagando en ese país con accionista X excelente él como empresario él puede hacer su proceso y eso es legal porque si fuera ilegal no se pudiera constituir y el banco no le abriera la cuenta ahora bien a donde está el problema es que luego él coja esa empresa offshore le modifique la razón social y la ponga para que ella pueda licitar en los hoteles de la República Dominicana porque ahí es el problema no lo sé estoy explicando el proceso financiero sistemático donde se puede complicar porque porque ya el hecho de tú ser un presidente de una nación y tener 10 empresas en un paraíso fiscal y luego quizá vendérsela a otras personas y esta persona licitar en las cosas públicas de la República Dominicana y esas licitaciones ganarlas esas empresas eso es un desvío puede ser un desvío de fondos públicos y con cualquier persona que quiera hablar del tema pues tengo los datos para manejar eso yo tengo la caja de pan de la consulta ya dirá mire muchachos de verdad que para hablar los temas los males de este país y más en un debate aunque se nos quedó el tema el tema del país este país tú lo has dicho se nos quedó está cerrado está cerrado porque el de presupuesto tiene el dinero parado el de compras y contrataciones no le tiene parado el del país y se nos quedó lo de la cantidad de diputados ligados antes de terminar el de compras y contrataciones es enemigo del presidente de la república sí señor hoy los estudiantes dominicanos de las escuelas públicas que no tienen alimentos para poder el desayuno escolar y el almuerzo escolar es por culpa del de compras y contrataciones que tiene un lío de lo que dicen es que Loreny también tiene ese negocio que saque a Loreny de educación ¿quién es Loreny ahora? Loreny es la que manda la educación que se quedó por Zoom mira Tora están invitados un sancocho estilo dominicano que les tengo invitado tú puedes la Tora tiene que secuestrar ¿qué cubeta? mi cubeta es sancocho pero acá señores gracias gracias al demócrata Germán Dominici Jaime Rincón Claudia Pérez la Tora que se portó bien hoy aunque usted no lo crea y Yadira Morel la aliada Yadira Marte Yadira Marte era para ver si estaban despiertos Yadira Marte la defensora del pueblo es que tiene que nombrarle en este país volvemos ahora ¿dónde están las mujeres? un ladroncito que pusieron ahí el defensor no mentira mentira pero la no mentira no mentira no mentira